Estamos en las dos Teresas, en IDEAR 2016, y estoy presentando una propuesta para un altar de novios con un casamiento campestre. El disparador de la propuesta fueron los respaldos de camas, en realidad. La idea era, una vez que tuve el espacio, que era esta pérgola con esa fuente en el fondo, decidí que usar los respaldos de camas como una propuesta diferente, algo en el campo, pero no por eso que sea campeste, tiene que tener mucho glamour, entonces la idea era que sea algo glamoroso, por eso la mesa es blanca, los diseños son blancos, las flores, para una pareja de novios que decide que se hace en el campo. La pérgola ya estaba en el espacio, así que lo que decidí es aprovechar la pérgola como espacio para montar el resto de los elementos y generar una propuesta que sea innovadora, que sea fresca, que le ofrezca a la gente que se quiere casar en el campo una versión distinta de lo que está acostumbrada. Y bueno, por eso es que trabajé con los colores, para los novios pensé que lo blanco es lo mejor, si bien viene mucho la tendencia de lo industrial, con el óxido, con sillas desoxidadas, pero lo que respecta a los novios es trabajar con sillas sarinen tapizadas para darle un toque de distinción. Yo me dedico a la ambientación de eventos en general, en particular en esta propuesta, era una propuesta en el campo, pero también hago propuestas para clubes hecho corporativos, de hecho acá también tuve la oportunidad, en IDEAR 2016, de participar en un corporativo para otra empresa, para dos empresas más, una de catering gourmet y una de automóviles, no vamos a decir la marca, y bueno, así que es mi propuesta dinámica, variada, puede ser para eventos sociales, corporativos, servicios de catering y también espacio de organización integral de eventos. En realidad me gusta hacer mix de materiales, no estoy comprometido con ningún tipo de mobiliario en especial, me gusta la mezcla de estilos, mi particularidad siempre fueron las luces, me gustan mucho las luces de iluminación, las luces de estilo vintage, mezcladas con tachos LED, digamos el contraste, generar diferentes espacios iluminados de otra manera, ofrecer un mismo espacio caracterizado de maneras diferentes solamente con la luz. Me parece que le da un sello distintivo, le da un toque glamoroso, le da la alternativa a los novios de tener una propuesta diferente, aunque sea el mismo espacio. Y ya te digo, mi principal objeto, digamos mi objeto fetiche siempre fueron las luces.